El plano corto de la historia es que el teléfono se ha constituido, se ha convertido en el multifacético de todo, ¿no? Publicamos, testeamos, editamos, compartimos, vemos, consultamos. Entonces, tenemos también un gran reto porque cuando hacemos multimedia en narraciones de video, tanto turísticos como algo un poquito más así social, y es el tema del audio. El audio es importantísimo dentro del video. 50% de la producción recae en el audio. Perdonarán una imagen movida, una imagen oscura, pero un audio no lo perdonarán. Hay muchas opciones en el mercado. Ya ustedes han visto en todo este proceso que he ido probando micrófonos entre unos y otros. Y el micrófono que vieron ya en mi último video de YouTube, si no lo han visto, vayan por favor, aquí arriba les dejo el enlace. Ahí, ¿ya lo vieron? Bueno, entonces, es el Amazon Basic que voy a presentar a continuación, pero lo voy a poner en pecho o en contra, o frente a frente, con el video mic me de RAW. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia del video mic me de RAW en precios es 59 dólares. Ahora estoy grabando con el audio del teléfono. Y el Amazon Basic es prácticamente 22 dólares. O sea, estamos hablando de 40 dólares un piquillo, menos que el otro. Ahora, ¿cómo suena uno y cómo suena el otro? Bueno, conectemos el Amazon Basic, que está aquí. Eso. Escuchando ya el audio de Amazon Basic. Ahora, ¿cómo suena el RAW? Ahora probamos el video mic me de RAW. Recuerden que viene con este peruchito, que nos sirve para tapar el viento. Ay, 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 un poquito. Ya. Este es el video mic me. Tal cual, se lo conecta al celular y funcionaría. Ahora, vamos a colocarlo sin peruchito, porque no es necesario, no está haciendo viento. Y, de esta forma sonaría el video mic me de RAW. Este peruchito es lo único que no me gusta, porque es, bueno, es buenísimo para el tema de viento, pero es malísimo para el tema de peso cuando estoy haciendo selfie video. Entonces, así suena el video mic me de RAW. Más allá, 50 y pico de dólares, 56, una cosa así. Aquí abajo, en el video, queda el enlace, por si quieren comprarlo en Amazon. Como vieron, el cambio del audio es importante cuando estamos grabando solo con el celular y se nos nota toda esa manipulación que hacemos. Y, aparte de ello, también es importante, como consejo adicional, es de que le demos peso al celular. ¿Eso qué quiere decir? Utilicemos unos adaptadores, unos rigs, que nos permitan montar el celular. Y con esto tengo mayor peso. Y sucede que cuando yo ya me toque mover el celular, no va a estar haciendo así, sino que, por ejemplo, aquí tengo un peso muy sencillito. A ver que lo vean ahí en el espejo. Miren, nada más este manco ya hace la diferencia. ¿Sí? Así de simple. Porque pesa un poquito y me da la opción de tener algo rígido en la mano mientras el micrófono está funcionando. Y así funciona el Amazon Basic. Como ven, tiene aquí la estructura, el micrófono, la estructura, viene con un tripié pequeñito aquí atrás. Ya eso ya lo había revisado, pero bueno. Viene con un tripié de plástico y tiene una opción de enroscar yo este pedestal de mano. Un tripié, entre muchas otras opciones. Entonces, se nos convierte en un utensilio muy bueno para trabajar. Ahora, ¿cuál es bueno o cuál es malo? Ni uno es bueno ni uno es malo, sino que se adapta a las necesidades. Por ejemplo, el video Mike Me The Rogue tiene una opción atrás para conectar los auriculares. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en Zoom, por ejemplo, una videollamada, puedo conectar el micrófono y a la vez escuchar lo que me está diciendo la otra persona. Mientras que el Amazon Basic no lo tiene. Entonces, el Amazon Basic yo lo coloco y digo, hoy día estamos preparando una deliciosa comida, no sé qué, no sé cuánto. ¿O qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Tal cosa, no? Entonces, es un diálogo directo así, tal cual. Y como ven, ahí estamos. Así se escucha el audio de Amazon Basic. Nos vemos. Suscríbete. Anda rapidito. Este segmento es auspiciado por ustedes, así que cuando ustedes comparten, le dan play a todo el video, suscribirse, activan campanita, ese es el mejor auspicio que nosotros recibimos de ustedes. Así que, vámonos para arriba. Seguimos creciendo. Overvoice en YouTube. Overmendoza en YouTube. Overvoice.com. Recuerda que si quieres una voz para un proyecto, preséntanos la idea. Nosotros nos ajustamos al presupuesto, entonces, siempre y cuando sea presupuesto cómodo, ¿no? Así que dale, date la vuelta por todas las plataformas que ahí estamos. Y no tengas miedo en consultar. Allá abajo, para eso son los comentarios. Consulta todo lo que quieras. Paso c healthy. Paso c positivity. Paso c handle cå ding yUD. Paso c clockwise. Paso cientos series alt. Paso ciencia tres. Paso c Firefox. Paso c substitutivo socialité.